Yo creo que una conmemoración no debe ser la mera puesta en actualidad de un hecho histórico, o sea, una mirada a los principios en el sentido de los comienzos de un determinado hecho, sino la reconsideración intelectual de un acontecer en el cual el hecho es en realidad todavía y acaso por mucho tiempo un hacerse, y más aún, con todo ello, una mirada al futuro. Nada pues más lejos de la melancolía y menos aún de la satisfacción o la complacencia por algo ya pasado. No, es en fin, o debe de ser, una continuación de una historia, la apertura reflexiva de un nuevo capítulo de la actividad, cuyos principios se conmemoran. En este sentido, creo que habría que considerar este 25 aniversario de la Escapena, el comienzo de sus tareas liberadoras, revolucionarias, en el curso de estos 25 años, en pueblos más o menos lejanos o próximos. Siempre se ha tratado de una actividad nada casera, muy internacional. Está claro pues que Escapena apuesta por la práctica de la solidaridad contra esa tentación del ensimismamiento, de encerrarse en sí mismos, que acompaña comúnmente a los movimientos nacionalistas aldeanos, propios del pensamiento burgués, patrioterismo, chauvinismo, son palabras propias para estas situaciones. Con estas, con estas mías, con estas palabras que ahora estamos escribiendo, nos situamos, creo, en el corazón de un gran tema, el de la liberación de los pueblos, y la solidaridad internacionalista con quienes luchan por esa conquista de su soberanía, lo cual nos distancia mucho de todo pacifismo a ultranza. Una vez más, valdría decir aquella feliz consigna, ni guerra entre los pueblos, ni paz entre las clases. Y así nos alejaremos definitivamente del humanismo bienpensante, que también vive y se nutre en los medios de la burguesía progre. Ellos nos sitúan a sí mismos como compañeros de ruta de quienes ponen su vocación en esa línea de defensa de la humanidad que desde hace años recorre las venas de la América Latina y late en los movimientos de carácter bolivariano con autodefiniciones como socialismo del siglo XXI. Ejemplo, Chávez. Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, viven y combaten ya decididamente en esa palestra. Y otros varios están en cierne de hacerlo. Pues somos ya muchas gentes las que pensamos que se están abriendo por fin las puertas de ese nuevo socialismo capaz de hacer frente a la ignominiosa dictadura de los mercados que cada vez atenaza con más y más desvergonzada agresividad a la humanidad en su conjunto, partiendo ese neosocialismo nuestro de una base que nos separa definitivamente de los errores y de los graves crímenes, digámoslo con claridad también, que se padecieron bajo la égida del llamado socialismo real, de ingrata memoria. Pero sin dar al olvido, por supuesto, a las grandezas creadoras de las dos primeras décadas de la Unión Soviética y ni tan altos episodios como de solidaridad como fue el de la formación y el inolvidable heroísmo de las brigadas internacionales durante la guerra de 1936 a 1939. Ejemplo del que yo encuentro un eco vivo en el espíritu de Azcapena. Confirmemos pensando ya hoy y pensando en hoy algunas verdades que ya se nos presentan con fuerza como permanentes, como es la de que no hay liberación Azcapena sin solidaridad el Carpasuna. Tal es el corazón del hecho del hacerse como hemos empezado por decir que este año se conmemora y se celebra. Esta es una idea a fuerza que corre por las venas de los movimientos revolucionarios a la altura de nuestro tiempo y el internacionalismo es una buena clave para entender nosotros mismos lo que queremos decir en este aniversario. Pongámonos en fin definitivamente tan lejos del ensimismamiento como de la alteración de perder la propia idiosincrasia que es propia de los humanistas bien pensantes que se proclaman enfáticamente ciudadanos del mundo para quienes la nación es un concepto por soleto cayendo así en otra trampa en sentido contrario la de un cosmopolitismo desnaturalizado o digamos la de un universalismo abstracto. Lenin otro de los maestros inolvidables y tantas veces secuestrado por la burocracia parasocialista del estalinismo y sus camarillas se lo dijo muy bien a Rosa Luxemburgo no se olvide usted vino a decirle de que es usted polaca. Hoy ante la presencia de sorto en la legalidad feliz acontecimiento y ante la noticia de que PH Bildu va a presentar una nueva nomenclatura para la administración del Estado se nos ocurre aportar nombre renovado a un departamento ministerial muy menospreciado como es el que se suele llamar Ministerio de Cultura ese departamento tendría hoy entre nosotros una gran importancia y podría titularse por ejemplo Departamento de internacionalismo cultural ciencias y bellas artes recordemos para terminar que uno de los grandes enemigos de la vida humana es la homogeneización fenómeno que en el mundo de la termodinámica esto es un concepto de la física se define en términos de entropía y por ende de muerte de antesala de la muerte y que muchas veces se ha asociado al socialismo como una línea de uniformidad pretendidamente justiciera igualdad y con ella de masificación de los seres humanos hombre masa el neosocialismo que decimos que hoy se propugna acabará con esta falsa idea y presentará la realidad humana como un mundo rico y barrio poblado de gentes libres y diferentes con un gran motor situado en la utopía entendida esta como el arte de posibilitar lo que es deseable y que hoy todavía se nos presenta interesadamente como imposible la crítica de lo imposible y de su correlato la sostenibilidad será una de nuestras tareas teóricas para el futuro no me queda sino felicitar y así lo hago nada más que a pena afectuosamente en su 25 aniversario así lo hago con estas palabras salud y solidaridad segí herria batzen amentsak egitan beti biurzen da segí segí en su 25 aniversario Gracias por ver el video.